vamos a ver cómo prevenir y evitar el moquillo lo fundamental es la vacuna hay que vacunar hay que vacunar al perro ya sé que vale dinero ya sé que no tenemos tal pero esto es siempre lo de todas las cosas sé que no hay ayuda sé que lo entiendo lo entiendo pero las vacunas también tienen un coste y esto esto por más que el canal sea de veterinario gratis las vacunas cuestan dinero y hay que vacunar al perro es muy importante eso sí hacer que las vacunas funcionen de acuerdo una de las maneras por las cuales las vacunas no funcionan es porque se aplican al perro cuando todavía el perro tiene anticuerpos que le ha pasado a la madre esto es muy sencillo de entender si un cachorro por ejemplo ha nacido de una madre que estaba bien vacunada que su dueño si no eras tú la tenía bien cuidada y demás y que le ponía todas las dosis vaquinales va a ser una perra que va a transmitir anticuerpos a su cachorro los anticuerpos se los va a dar por la leche por el calostro la leche de las de los tres primeros o tres o cuatro primeros días que ocurre pues ocurre y esto es algo que a veces veo que sobre todo los veterinarios jóvenes se olvidan de que si tú vacunas muy pronto hay gente que vacuna a las seis semanas yo no soy partidario de vacunar nunca a las seis semanas porque considero que es un riesgo esos anticuerpos que el perrito ha recibido de su madre van a cuando tú le pones la vacuna en los anticuerpos que recibe de la madre va a pensar en el sistema inmune esos anticuerpos no saben si esos esos virus son de una vacuna o son de una infección con lo cual se unen al virus que va metido dentro de la vacuna y la vacuna no funciona se colapsa esto esto es de inmunología de toda la vida yo he trabajado muchísimos años en desarrollo de vacuna muchísimos años yo empecé mi carrera profesional viviendo en la zona de bretaña en francia en una empresa sociedad del grupo del grupo del instituto pasteur y el problema de las vacunas no es muchas veces la propia vacuna sino en el momento que se vacuna y esto a veces pues me llama la atención de que se vacuna todavía en presencia de anticuerpos maternos yo ahora mismo si viviese en méxico lo tengo clarísimo y es lo que os pediría que que hagáis para mí el el plan vacunal más adecuado sería una primera dosis vacunal solamente si sabéis que el perro no procede de una madre que nunca ha sido vacunada o que no se le ha vacunado los dos últimos años pues una primera dosis que solamente lleve virus moquillo y parvo y aplicarla a las seis semanas de vida esto es importantísimo cuanto antes mejor y no esas vacunas que tienen que que en américa yo no me explico tenéis mucha costumbre no cuando digo tenéis no me refiero a vosotros me refiero a muchos compañeros de pensar que cuanto la vacuna más más le metemos a la vacuna la vacuna mejor no es verdad hay muchas cosas que se meten a las vacunas que se meten para vender y os lo digo yo porque he trabajado en vacunas toda la vida y las vacunas es como todo es como cuando tú te compras un coche y te dice que no sé qué tiene cuántas pijotas y luego de esas pijotas sólo te sirven tres o cuatro pues con las vacunas nos lo creéis que no pasa igual es que le ha metido también virus de tos de las perreras igual para qué quiere decir la tos de las perreras no es mortal para qué me está metiendo es una vacuna no ves que el sistema inmune yo quiero que se dedique a producir anticuerpos contra moquillo no me marees os hablo de esta manera porque es como hablo también a los chicos a los estudiantes yo insisto siempre en no meter valencias y valencias llamamos valencias a cada una de las partículas tipos de partícula vírica que hay dentro de una vacuna no es mejor no funciona una mejor una vacuna que va para todo especialmente en una enfermedad como esta esa dosis vacunal inicial que se da a las seis semanas hay que repetirla con una segunda dosis a las ocho y a las doce aquí las vacunas que metes a las ocho y a las doce ya puede ser una tetravalente ahí ya me da igual me entendéis la filosofía pero la primera la de las seis semanas que sea solamente de moquillo y de parro y yo sé que con esto estoy diciendo muchas cosas que vuestro veterinario seguramente no os dirá pero creedme que de este tema creo que saber bastante más que vuestro veterinario y no digo tonterías y sé lo que sé de lo que estoy hablando porque he trabajado muchísimo he hecho muchos análisis de anticuerpos en esta vida para que nadie me diga cómo es la cinética de anticuerpos frente a moquillo la conozco muy bien muy bien y este es un plan que yo utilizaría con tres dosis en esta situación en europa ponemos solamente dos os digo el plan de tres dosis es un plan de choque pensado para méxico colombia venezuela argentina y demás países donde de verdad tengáis este problema y luego pues lo que os pongo aquí abajo y si puede ser una vacuna de estas recombinantes que han salido ahora empezamos el plan de choque pensado para Policy plaisir